Me va haciendo falta una Fetown Oye, tú sabes que estás en el aire ya, ¿no? ¡Hombre! Vaya, por Dios ¡Hola, jóvenes! ¿Se ha notado mucho que esto ha estado ya preparado? No... Bueno... Seguramente mucho estaría esperando hoy un episodio de sobreviviendo en Minecraft la isla de Nock, ese fantástico survivor que tengo en el canal pero mira, no me apetecía grabarlo lo que tenía previsto no me apetecía hacerlo así que no iba a haber ningún vídeo hoy y luego he pensado que hay un videoblog un vlog como os gusta decirlo a vosotros que tenía yo en la cabeza desde hace tiempo y he dicho ¿Qué demonios? Voy a grabar eso Digo yo que mejor que nada será Entonces, como supongo que habréis deducido por el título que no sé cuál va a ser todavía voy a hablaros de mi historia con la informática es decir, los ordenadores que he tenido a lo largo de todos estos años y también los sistemas operativos que he usado en los ordenadores de móviles, ya si eso hablamos otro día o no Entonces, nos vamos a remontar a diciembre de 1995 concretamente el día 22 es la única fecha que sé de memoria que se me quedó grabada donde mis padres no vamos a ir un poco más atrás o bastante más atrás consolas mi primera y única consola porque es algo que algunos me habéis preguntado ¿Qué consolas tiene? Ninguna bueno sí la primera consola que tuve no tengo ni puñetera idea de cuándo me la compraron mis padres pero sí una Atari 2600 no he vuelto a tener una consola no tengo ni idea de cuándo me la compraron ya digo o sea, sería en el 80 y algo vaya usted a saber vale, y ahora sí volvamos a al futuro y hablemos de ese 22 de diciembre de 1995 yo llevaba años literalmente años insistiéndole a mis padres para que me compraron un ordenador desde que estaba en el instituto o incluso antes no sé y y no 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 me lo compraron hasta el 22 de diciembre de 1995 estaba yo en la universidad ya 18 años recién cumplí ostia y me costó que me compraron el ordenador joder bueno pues el ordenador perdonad que desvíe la vista a vuestros a vuestras mercedes pero tengo aquí las las cosicas la chuleta para no olvidarme esto viene de un TXT que tengo yo de hace un bueno en realidad no es un TXT es un markdown pero no os quiero aburrir con detalles que tengo de hace un montón de años con con cosas que he ido comprando ¿vale? entonces he entresacado aquí los ordenadores entonces no siempre están todas las características porque coño no me acuerdo en fin el ordenador este fue un un intel pentium a 90 megahercios con 850 megas de disco duro 8 megas de ram y una tarjeta gráfica que quiero recordar que tenía un mega es decir estamos hablando de un ordenador de hace 20 años ¿vale? o sea entenderme es normal decir cosas como que hoy en día llevo en el bolsillo un iphone móvil un smartphone cualquiera cualquier smartphone realmente es mucho más potente que esta cosa que tenía yo en aquella época y eso que en mi móvil es de hace 3 años pero sí no 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 molaba esa cosa en fin adelantamos 3 añitos en el tiempo yo solía en esta época cambiar de la boca a 3 años aproximadamente este primero me lo compraron mis padres el segundo ya no estoy seguro el segundo creo que lo cumple yo con mi dinero que ahorré de lo que me ha dado mi padre seguramente porque trabaja no trabajaba no sé en fin me compré un K6 II a 300 MHz con un disco duro de 6 GB y luego fui añadiendo más disco duro no tengo apuntado nada más aquí pero pero creo recordar que a este ordenador luego más adelante le puse una tarjeta gráfica me compré una Voodoo Banshee me parece eran tiempos pretéritos en fin una cosa una cosa que olvidé comentar sobre el primero me vais a perdonar el inciso ahora eran otros tiempos eran tiempos eran tiempos confusos y mi padre me me dieron a elegir por temas económicos entre impresora con el ordenador que fue la elección que elegí valga la redundancia porque soy imbécil y kit multimedia y vosotros diréis eso es kit multimedia el kit multimedia era el lector de CD y la tarjeta de sonido parémonos a pensar esto un momento no tenía lector de CD ni tarjeta de sonido correcto ¿en qué estaba yo pensando para elegir eso? pues nada porque no tenía ni idea de lo que hacía horrible fue horrible de hecho recuerdo apasionante estar desde ahí a casa de un amigo condi que acá me grabara el wind de 95 o algún juego que ya no recuerdo esto pirata porque en aquella época no tenía yo dinero para comprar software ni ganas en fin ¿qué tiempo es aquello? y ya luego me compré el kit multimedia de las narices no sin antes dar muchas vueltas con disque disque de 3,5 de 1,44 megas dicen que que los tiempos pasados molaban pues esto no mola buena mierda en fin volvamos al futuro una vez más el 98 K6 2 de AMD a 300 MHz con disco de 1,6 GB RAM tenía RAM en el ordenador no me preguntéis cuánto porque no lo tengo apuntado unos 16 GB digo megas supongo ¿no? tendría más que la anterior y la tarjeta gráfica ya digo que creo que luego me compré una Voodoo Banshee pero no tengo ni puñetería de lo que traía esto la Voodoo Banshee me he puesto la mano en el micro eso no puede ser bueno la primera tarjeta gráfica con aceleración 3D porque antes había aceleradoras 3D ¿sabes? o sea, tenías tu tarjeta gráfica y además una aceleradora gráfica la Voodoo 2 y esas cosas Voodoo, Voodoo ¿qué tiempo es aquello? y había otra me parece pero no me acuerdo ya en fin, eran tiempos pretendidos ya digo y estas son las características que tengo que apuntar luego en 2001 una vez más pasaron 3 años esta fecha excepto la primera que es clavada las otras 98 y 2001 es aproximadamente a lo mejor no fue en el 98 a lo mejor fue en noviembre de 97 yo que sé o en enero del... o en... más tarde del 98 no creo ya a lo que voy en 2001 3 años después también fecha aproximada renové volví a apostar una vez más por procesadores AMD con un AMD Athlon Thunderbird a 1 GHz que fue creo creo tengo que apuntar entre paréntesis creo así que creo que fue el primer ordenador que me compré por piezas ¿y qué piezas tenía? no lo sé porque no tengo apuntado nada más es que no me acordaba supongo que traía RAM y disco duro tarjeta gráfica no me acuerdo es que no me puedo ni aventurar porque cuando yo he visto que más adelante me compré un ordenador con 2 GB de RAM ¿sabes? 2 GB entonces en esta época ¿cuánto tengo? pues no tengo ni puñetera idea oiga total vamos a pasar de 2001 una odisea del AMD y pasemos a noviembre de 2004 otra vez 3 años después y esta vez sí tengo fecha se conoce que tenía facturas por ahí y... y esta vez sí tengo más características por aquello de tener las facturas este creo que fue el primer ordenador que me compré por piezas y además por internet me compré distintas piezas en distintos en distintas tiendas online en distintos días o me llegaron en distintos días entonces este ordenador constaba de ya y por cierto con respecto o sea con... conforme me iba avanzando en mi historia informática iba teniendo más conocimiento más interés más... era más delicado con las cosas que compraba elegía más las piezas por ejemplo en este tengo un microprocesador AMD una vez más un Athlon 64-3200 Plus en Corea Winchester una placa MSI-K8N esto suena chino yo lo sé pero es lo que es una caja Cooler Master Stacker esa es la mejor caja que he tenido súper grande con un montón de hueco qué guay está esa caja coña en fin una fuente y lo apunto sí fuente de alimentación genérica de 500W esto es lo que decía de que cada vez me volví más delicado aquí ya tenía los conocimientos suficientes como para saber que una estándar era una... me la compré de 500W evidentemente una genérica de 500W pero ya era mejor que lo que solía comprarme en fin esto traía un disco duro Seagate Barracuda de 200GB o sea... es que... es que era 2004 a mí 2004 me suena muy reciente pero hace 12 años me siento viejo bueno... sí, este era el ordenador que tenía en aquella época luego en septiembre de 2005 no, no cambié de ordenador un año después no os preocupéis me compré pero creo que es importante decir esto me compré un monitor de 19 pulgadas concretamente un BenQ o como lo queráis llamar FP937 hasta entonces había tenido pues lo que se tenía en aquella época si no era... o sea... por defecto lo que solía tener la gente monitores de 14-15 pulgadas en mi caso bachangueros y aquí pues ya hice yo un desembolso económico y me compré este monitor que digo de 19 pulgadas y quiero que nos paremos un poco en esto y que penséis es que estamos en 2005 y no penséis en un monitor TFT LCD cosas de estas no, no, no estamos hablando de un monitor de 19 pulgadas CRT y este no me lo compré en internet o... sí que me lo compré por internet creo pero tuve que ir a la tienda por ahí no sé eso pesaba madre de Dios lo que pesaba creo recordar que vino mi suegro con el coche a ayudarme a llevarlo y yo tenía coche en aquella época pero no cabía en mi coche no me acuerdo de los detalles pero el monitor pesaba ¡Dios santo! todavía tengo pesadillas por las noches con eso con eso y con una caja que compré que creo que es la del siguiente ordenador creo que sí la compré en una tienda en el centro de Málaga y me tuve que volver en autobús con la caja cuesta no recuerdo por qué bueno, porque no estaría tan loco como por meterme en el centro con el coche que yo me conozco yo que sé, una locura pero no nos detengamos en anécdotas sin importancia ahora en su momento sí tuvo importancia noviembre de 2007, justo tres años después pues me compré otro ordenador una vez más por piezas una vez más por internet en tiendas distintas y luego a todo esto cuando me compro un ordenador por piezas implica que lo monto yo ¿vale? bueno, pues sí yo estuve trabajando tres meses en una tienda de técnicos montando ordenadores y esas cosas y arreglando ordenadores arreglando ordenadores quiere decir cambiándole piezas y formateando windows en fin o sea, formateando los discos duros instalando windows vale, noviembre de 2007 voy a hacer un mapa de aquí voy a beber agua porque estoy seco esto lo podría cortar, sí pero no lo voy a hacer qué bonito sonido sí porque sí que os hace mucha gracia verme con la botella de 2 litros y medio bueno noviembre de 2007 como digo fuente de alimentación NOX Urano 500W aquí ya empecé ya a buscar marcas concretas para que salga un poquito más de calidad mi crioprocesador Intel ya abandoné la BD aquí porque decían que los Intel estaban meados digo pues allá voy Intel Core 2 Duo E6750 con RAW 2.67 GHz ándale, si no leo esto una caja Thermaltake Mozart Silver más una cosa que tenía la idea con esto era tener un ordenador que me sirviera para ver series y películas con comodidad esta caja traía mando a distancia, traía un montón de cosas lo que pasa es que este ordenador me lo compré en noviembre de 2007 en 2008 me pasé a Linux definitivamente que ya os contaré más adelante hablaré de sistemas operativos pero en esta época con este ordenador me pasé a Linux y en Linux no conseguí yo funcionar el tema del mando a distancia cosas de Linux en fin sigo con los componentes una placa base Avid IP35 Pro y 2 GB de RAM lo cual es curioso porque luego en noviembre de 2007 es decir, en la misma época me compré otros 2 GB de RAM en otro sitio no entiendo por qué es decir, le compré 2 GB me pareciera un poco y luego compré otros 2 días después o que compré 4 GB en dos tiendas distintas por alguna extraña razón no tengo la menor idea pero sí, es muy curioso en enero de 2008 o sea, un par de meses después me compré un nuevo monitor sí, ya era hora de cambiar el CRT de 19 pulgadas y me pasé a uno de 24 pulgadas BenQ una vez más BenQ Fp24-1W es un monitor que aún conservo y que de hecho es el que está usando hasta hace relativamente poco con el portátil y que ahora lo usa entre comillas lo de usa mi mujer ella tiene el portátil, el MacBook Pro del cable que más adelante y tiene en su mesa el monitor este que nunca uso porque siempre usa el portátil en el salón pero en fin, son cosas, cosas que pasan vale, pues en octubre de 2008 me compré, y este no cuenta como ordenador principal me compré un netbook no sé si los más viejos del lugar se acordarán de los netbooks estos son una suerte de portátiles cutres de pocas pulgadas no recuerdo cuántas pulgadas tenía el niño creo que eran 10 10 pulgadas me parece pequeñitos, se pusieron muy de moda durante una época y luego desaparecieron sin dejar rastro un Advent ADV4222 no tengo ni idea de las características pero era bastante peor que el ordenador que tenía evidentemente pero me apetecía tener un portátil para hacer cosas y mierda y la verdad que no sé hasta qué punto lo usé fue mi primera experiencia con este ordenador por cierto con este portátil pequeñito, fue mi primera experiencia con los Hackintosh es decir, intentar instalar el sistema operativo de los Mac en un PC experiencia regulera, por cierto, en este caso y llegamos a septiembre de 2009 dos años y... no, menos de dos años después de comprarme el ordenador es la primera vez que he cambiado de ordenador tan rápido cuando me compré mi primer Mac un iMac de principio de 2009 bueno, ya me compré en septiembre pero el modelo es de principio con procesador Core 2 Duo una vez más de Intel el E8135 a 2,66 GHz con 2 GB de RAM creo, tengo que apuntar, creo en una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GT 120 de 256 MB no tengo ni puñete de energía buena o mala y no tengo apuntado la tarjeta gráfica de la anterior qué curioso, ¿por qué no apunto esas cosas? porque no las sé, claro el disco duro de 640 GB y una pantalla de 24 pulgadas IPS, panel IPS lo normal es un panel TN que son bastante peores en calidad pero otras cosas son mejores, en fin y los de Apple siempre son IPS, por cierto y a resolución de 1920 x 1200 este es el ordenador que tenía justo antes de comprarme el portátil del que hice el setup tiempo A y que es el que usó mi mujer hasta que yo me compré otro y pasó ella a heredar el portátil pero sigamos en febrero de 2012 es decir, 3 años después no, no cambié de ordenador esta vez tarde más me compré memoria RAM para el iMac porque tenía 2 GB y yo estaba ya... me pedía el cuerpo una ampliación así que me compré 8 GB y le puse 8 GB y pasé a tener 8 GB le quité los 2 módulos de 1 GB que tenía y le puse 2 módulos de 4 muy fácil cambiar a RAM en los iMac sí bueno pues... pues eso... le di un nuevo vídeo ya al ordenador de todas formas en noviembre de 2013 es decir... sí, 4 años y algo después de comprarme el ordenador me cambié de ordenador me compré un MacBook Pro Retina de 13 pulgadas con procesador Intel Core i7 Haswell a 2,8 GHz 8 GB de RAM 512 GB de SSD una tarjeta Intel Iris 5200 y una pantalla de 13 pulgadas con una resolución de 2560 x 1600 y 227 puntos por pulgada ¿vale? pantalla retina que lo llaman los de APE seguramente este es el ordenador que tuve cuando empecé con esto de YouTube ¿vale? cuando me compré este el iMac antiguo fue a pasar a manos de mi mujer y su Mac mini que tenía ella pasó al salón y está ahí de hecho y lo usamos en el salón como aún hoy como servidor de Plex para ver películas, series y todo eso bueno este ordenador seguramente diréis una tableta Intel Iris 5200 es una mierda es verdad, es una mierda con este ordenador es el que tenía cuando empecé con el canal e incluso para Minecraft a veces ufff fue mi primer portátil serio pensé que sería buena idea para cuando me fuera de viaje llevármelo y sí, era buena idea cuando me iba de viaje pero es que no me voy de viaje tan a menudo me arrepentí, me arrepentí un poco de comprarme el ordenador y de hecho dos años y pico después es decir, en enero de este año de 2016 me compré el que tengo ahora que es un iMac de 27 pulgadas 5K de finales de 2015 ¿vale? el modelo de finales de 2015 procesador Intel Core i7-6700K a 5 GHz, digo 4 GHz 8 GB de RAM una vez más en cuanto noto necesidad de RAM me compraré más si puedo 512 GB de SSD una vez más una tarjeta gráfica AMD Radeon R9M390 de 2 GB que seguramente diréis, bueno, tampoco tan buena comparado con la del otro, sí y ten en cuenta que yo no juego con el ordenador yo no quiero el ordenador para jugar lo único que juego es a Minecraft y para Minecraft me llega así que, pelillos a la mar y la pantalla pues de 27 pulgadas resolución 5K o sea, 5120 x 2880 con una densidad de píxeles de 218 puntos por pulgada y eso es lo que tengo ahora ya hemos terminado con el hardware ¿qué os parece? y ahora vamos al software ¿os parece que voy a llamar software? software sistema operativo con mi primer ordenador venía MS2 6.22 y Windows 3.11 o 3.1 no estoy seguro te guita, oye ahí empecé yo a aficionarme al tema de los comandos con el MS2 que luego instalé cosas aparte alternativas entre comillas de MS2 que iban por encima en fin cosas, cositas pero empecé a usar comandos esos que la mayoría de la gente no usan pues yo sí luego me pasé a Windows 95 esto lo voy a decir muy rápido porque en fin pero es para que veáis porque mucha gente se entera de que tengo Mac y se cree que yo no he usado Windows en mi vida hay amigos que he equivocado estás Windows 95 Windows 98 98 segunda edición Millennium 2000 oye, el 2000 ya era cosa seria Windows XP de lo mejor que ha hecho Microsoft en su puñetera vida pero ya hoy día no por favor no tengan instalado Windows XP que todavía están muchas máquinas antiguas sobre todo en empresas que pasan de todo en fin y Windows Vista y ahí terminó lo que es mi vida en Windows en el ordenador pero en el ordenador de casa pero en el trabajo llegué a probar hasta Windows 7 Windows 7 si si lo teníamos en mi último trabajo ya hace unos cuantos años ya hace unos cuantos años mi último trabajo por cuenta ajena y y luego por avatares de la vida he probado Windows NT 3.5 y Windows NT 4 en el aula de informática de mi facultad biología bueno facultad de ciencias realmente allí teníamos NT y luego en los cursos que he hecho de administración de sistemas informáticos que yo soy técnico superior en administración de sistemas informáticos por ahí también estuvimos tratando con Windows NT y cosas y decía antes que allá por 2008 creo que dije bueno en el último PC que tuve antes de pasarme a Mac en el último me tiré un año entero usando Linux como único sistema operativo o sea o sistema operativo principal pues Windows si que lo tenía instalado pero pero estaba en Linux realmente y esto es algo que desde casi el primer ordenador yo he estado siempre teniendo mis escarceos con Linux pero siempre lo instalaba lo probaba pero realmente mi sistema operativo principal era Windows y acababa pasando de Linux pero en un curso que hice conocí a un par de personas que usaban Linux o una persona que usaba Linux y como que me animo a ello ¿no? curiosamente estuve después de este curso empecé a trabajar con esta persona también y con otros cuantos es una empresa que que en parte es de Microsoft y yo empecé a usar Linux porque esos cojones tengo en fin me tiré un año usando Linux y me gustó eso de de no usar Microsoft concretamente el sistema operativo que usaba era Kubuntu que muchos os sonará Ubuntu Kubuntu quizás no tanto es lo mismo pero en vez de usar como sistema de ventanas no pues usa KDE si esto suena chino os dará igual y si no suena chino pues ya sabréis de qué hablo pero aparte de Kubuntu o de Ubuntu que también lo he probado en mis escarceos con Linux anteriores y posteriores he usado otras distribuciones que voy a pasar a relatar más o menos tengo aquí a punto unas cuantas en realidad han sido bastante más pero no me acuerdo he usado Red Hat he usado Mandriba he usado SUSE he usado Mint he usado Debian he usado ah me ha venido en la cabeza pero no recuerdo el nombre bueno he usado unas cuantas vale Arch Linux creo que también la he llegado a probar un montón Linux me molest de hecho Linux sigo usándolo a día de hoy en un servidor y demás en mi web por ejemplo está alojado en un servidor con Linux con Ubuntu Ubuntu Server creo que es bueno no sé pero hablemos de los sistemas operativos de Apple que estos va a dar igual a la mayoría pero yo os lo voy a comentar muy rápido y ya está el primer iMac que me compré llevaba el sistema operativo Mac OS X 10.5 Leopard el leopardo luego me actualicé a Snow Leopard Lion Mountain Lion Mavericks Yosemite el capitán y el actual Sierra durante este proceso incluso ha cambiado de nombre era Mac OS X Mac OS X vamos a decirlo bien al principio luego pasó a OS X y ahora ha vuelto a Mac OS X 10 pero escrito de otra forma más juntos unas cosas muy reales que hace Apple y y esa es mi historia con la informática y los ordenadores y los sistemas operativos espero que os haya gustado me gustaría por favor que en los comentarios no iniciarais una batalla Mac versus PC Windows versus Mac porque son absurdas cada cosa sirve por una cosa y cada uno se compra lo que le sale de las narices con su dinero vale para jugar un Mac no es lo mejor evidentemente pero para mí que es lo único que juego en Minecraft me vale ok por favor no hagamos drama de esto lo que sí me gustaría mucho que me dijerais en los comentarios es cuál ha sido vuestra historia con la informática qué ordenadores habéis tenido vosotros qué sistemas operativos habéis usado y todas estas cosas porque quiero saber más de vosotros amigos si soy muy joven a lo mejor no habéis tenido mucha mucha historia pero pero cuéntamela igualmente por qué no así que espero que os haya gustado el vídeo espero que no echéis mucho de menos sobre vídeos en Minecraft que ya volverán la semana que viene no sé cuándo pero volverán y y si os ha gustado pues dejad un like suscribíos si no lo habéis hecho y seguidme en Twitter yo que sé arroba doctor no nos vemos la próxima adiós y